Hola chicos, yo soy Maca, espero que se den muy muy bien, el día de hoy vamos a hacer los alumnos, porque el anterior no estaba los alumnos, ok? Bueno, pero antes de esto me estaba, ojo, no era el video de la internet, o no era el video de la internet, espero que le descesis, verdad? Bueno, el primer saludo es Vitoria Mara, el otro es Vitoria Finiña, Luzal Pinto, Maite Lofre, Maite Lofre, Maite Lofre y Domina. Esto es todo el saludo de hoy, espero que te haya gustado este video, y si quieres que te haya gustado este video, Esto, chao.